Este juez al que mencionó, nosotros lo estamos investigando, nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola. Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos. Entonces, si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, cero impunidad, y no porque es un juez o es un magistrado o es un ministro o es el presidente no se va a poder denunciar. Si se está afectando el interés general, pues se está haciendo o cometiendo una injusticia. Yo soy más partidario de que la reforma del Poder Judicial surja al interior del Poder Judicial a que sea con una iniciativa para cambiar la Constitución y reformar de esa manera el Poder Judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!